El caso del SAT Tarapoto es, por qué no decir, uno de los casos más emblemáticos de presuntos actos de corrupción de la pasada gestión. En su momento se denunció un forado de más de 2 millones de soles. El caso pasó a manos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría con sede en Moyo Bamba. Esta última institución, de quien se esperaba un trabajo prolijo y transparente, resultó ser una verdadera vergüenza. Cuando nos dan el primer informe de la Contraloría que solamente había un faltante de algo de 200.000, sabíamos que algo estaba mal en ese informe. En efecto, este primer informe emitido por Contraloría de Moyo Bamba, extrañamente solo encontró un pequeño monto faltante y nunca señaló quienes habrían sido los responsables de la desaparición del dinero. En otras palabras, se puede pensar, a la luz de las evidencias, que aquí se trataba de encubrir probablemente con un manto oscuro de impunidad a los responsables de un latrocinio de proporción. Al inicio del proceso, el expediente del 59-2011, a nivel fiscal, en un inicio de la investigación preliminar, se excluyó a ciertas personas involucradas. Entre ellas, en Rivero. Entre ellas, había un señor Christopher, Sandro, Rivero, Cusategui y otra persona nada más. Para el Consejo Municipal actual, aquí algo olía a potrido. Es así que aprobaron que una comisión viaje a la ciudad de Lima y pida ante el Congreso de la República y la Contraloría General con sede en la capital, el caso sea revisado nuevamente. Creo que el Consejo Municipal tomó la decisión, al tener el primer informe, de llevar, mediante una comisión, justamente que yo propuse que sea el doctor Delfort y el señor Juan Rocha, al Congreso, y ellos fueron llevando la solicitud del Consejo para que se haga un informe pleno como el que acaba de realizar. Claro, porque el Consejo no se quedó satisfecho con esa respuesta, ¿verdad? Es así que para diciembre del año pasado llegó a Tarapoto un equipo especial de la Contraloría General de la República para auditar la gestión del SAT Tarapoto del 2007 al 2010. Lo que yo tengo entendido es que ellos han visto toda la documentación que se ha podido encontrar físicamente. Porque había otra que no existía, ¿verdad? No, otra que ha desaparecido. Así es. Incluso en el sistema informático también hay información que también ha desaparecido. No hay. Y le aluden a que la migración de la municipalidad, porque gracias al SAT del 2007, ha habido un problema de software, de inmigración, y que se ha borrado justamente investigación y recibo de 2007 al 2010. Justamente ese periodo. Justamente ese periodo. Extraño, ¿no? Así es. Entonces, sin embargo, como la Contraloría de Lima es acuciosa, se ha encontrado dentro de su investigación ya del 424-2013 que habría responsabilidad. Tanto así que ni siquiera nos lo han informado nosotros, sino de frente, a pasar a la Fiscalía Anticorrupción. Y la Fiscalía Anticorrupción, antes de terminar el periodo investigatorio de 8 meses que se le ha dado, donde ya va a estar corta de formalizar acusación ya, quiere decir que ya va a pasar a cuisional para que determinen responsables, ¿no?, de los involucrados ahí que no puedo mencionar. ¿Cuántos son? Cuatro, cuatro, más que ya están, que ya acusados prácticamente, pero falta todavía un informe también que hay una cuestión de otros ilícitos penales, ¿no?, que se han juntado varios, los de otros, han fijado en anticorrupción, de lavado de activos, etcétera, etcétera. En efecto, en esta segunda investigación de la Contraloría, detectó que los funcionarios públicos del SAT de la Foto se habrían apropiado ilícitamente de más de 1.118.000 soles entre septiembre del año 2007 y diciembre del 2010. Esta acción de control determinó que serían 44 personas, entre funcionarios y servidores, que recibían el pago que efectuaban los contribuyentes por deudas tributarias y no tributarias. Luego, sin justificación alguna, generaban las condiciones para depositar en las cuentas financieras de la Municipalidad Provincial de San Martín y del SAT de Arapoto importes menores a los realmente recaudados. Es bajo estos argumentos que... La fiscal encargada y la Contraloría General de la República, mediante el informe de la Foto de la Foto de la Foto de la Foto de la Foto, ve que sí habría la comisión de un ilícito penal. Y donde sí se comprendería el alcalde. Así es, así es. No sé si es el alcalde, pero ese señor dice Sándor Rivero, porque yo no soy de acá, no conozco personas, sino solamente términos técnicos. Entonces, sí, se le ha capturado el proceso a él específicamente, nada más. ¿Por qué presuntos delitos? Eso todavía está en materia de ver, pero por lógica es delito de peculado y otros, dice. Ok. Peculados y otros. Ahora, hay también otra investigación, que se va a encontrar, como sale en el portal, la Contraloría y todo. ¿Cuarenta y cuatro personas? Cuarenta y cuatro personas, ¿qué va a ser motivo de otra denuncia? Este programa obtuvo información que corroboraba lo vertido por el abogado del SAT Tarapoto. Y es que se supo que la doctora Olguita Novoa Izquierdo, titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moyobamba, aperturó investigación preliminar por 120 días contra el exalcalde de Tarapoto, Sandro Cristófero Rivero Usategui, por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública en su modalidad de asociación ilícita y contra la administración pública en su figura de peculado doloso y negociación incompatible, en otras palabras, aprovechamiento indebido del cargo. Esta investigación se inició desde el 4 de octubre último. Ante esto, es necesario señalar que Sandro Rivero estuvo citado para el pasado 28 de octubre y este caballero no se presentó, muy por el contrario. A través de su abogado, argulló una tutela de derecho. Su abogado está pidiendo tutela de derecho. ¿Eso quiere decir para que la población no se entienda? Que él está presentando un recurso diciendo que no se le comprende en una nueva investigación. Aparentemente, bueno, como ya se le ocurrió una vez, será lo mismo fundamento, ¿no? Desconozco porque todavía está para una audiencia que van a señalar el juzgado de investigación preparatoria, que ya no lo fijará oportunamente, ¿no? Sin duda, actitudes de un ex burgo maestre que dan mucho que pensar. Lo cierto es que la Contraloría Lima encontró un forado de 1.118.000 soles, producto de que al analizar los montos consignados en los recibos de pagos que se encontraban bajo custodia del ente recaudador, así como del resultado de la verificación de los pagos realizados por principales contribuyentes, para ello, el equipo auditor revisó más de 400.000 recibos de pago que fueron digitalizados y sedateados. Ante esto, el regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, Manuel Aquino, sostiene. En primera instancia, que definitivamente el monto debe ser mucho mayor, porque lo que se ha revisado la Contraloría es el trabajo de 400.000 papeletas, que no es el universo completo de todo el proceso en la gestión. Eso para tener en claro. Entonces, es posible, muy posible, que sea más. Bueno, a nosotros, de cierta manera, nos da una tranquilidad, porque tratamos de devolver a la población la confianza que había perdido en el SAT, que se entienda que el proceso está continuando y el trabajo de la Contraloría de cerca de siete meses que han tenido acá en el SAT, dentro, con gente especializada, pues se está terminando en esto, en esta denuncia, que la Fiscalía tendrá que determinar las responsabilidades correspondientes. Tras lo vertido, es necesario recordar que la creación del SAT Tarapoto se habría hecho a imagen y semejanza del SAT Chiclayo, Piura, entre otros. Obviamente, lugares donde se desempeñó, curiosamente, el cuestionado ex jefe del SAT Tarapoto, Gerardo Humberto Zabaleta Pinedo, y donde los procesos judiciales continúan. La estructura del SAT estaba predispuesta para que se puedan realizar actos de esta naturaleza. En la estructura de cómo una sola persona podía tener el control de acceso al sistema. El ingeniero de sistemas que dependa de un jefe de operaciones es imposible porque el jefe, una sola persona concentraba los códigos, los accesos, y nosotros en el informe que hicimos en el caso de las papeletas que descubrimos y pudimos analizar, hicimos la recomendación que eso está muy mal, que está predispuesto para que sucedan cosas como las que han pasado y como las que ahora venimos señalando que deben investigarse. Se debe aclarar definitivamente todo ello y que si hay responsables, entre funcionarios y ex autoridades, debe sancionarse porque el pueblo no se merece eso con sus ingresos que dan, pues no se paga. Se sabe que para crear el SAT Tarapoto, el ex alcalde trajo a Gerardo Humberto Zabaleta Pinedo. Entonces nos preguntamos, ¿el señor Rivero desconocía los antecedentes de Zabaleta Pinedo? Es con la habilidad política que lo tiene todo a caldo. Definitivamente. Y es cuando, justamente lo que conversábamos, cuando un gerente comete una falta, un error, un delito de esa magnitud, tienes la responsabilidad de haber permitido que eso haya sucedido. Pero, yo espero que las investigaciones sean tan profundas, tan claras, que determinen realmente las responsabilidades de cada quien en esta... El señor Rivero se le dijo que el señor Zabaleta venía con muchos antecedentes, tanto en Trujillo, como en Chiclayo, como en Piura. Y aún así, nunca dijo esta boca es mía. Tendrá que él responder a eso. Ahora. Sí, o sea, eso... Y a Sabina de ellos se ha traído. Inclusive, nosotros estamos en una comisión de reestructuración del SAT, que va a ser presentada en la próxima sesión, ya. Y ahí, parece que la documentación o los estatutos de Chiclayo le traen acá a Tarapoto. Y uno de esos documentos se indica ahí como una copia que han puesto él así como quiere un señor orejera, el nombre que... O sea, casi pasando la misma cosa de Chiclayo, sin obligar de borrarle el nombre del personaje que la borraba en Chiclayo, le han puesto acá en el SAT a Tarapoto. Más allá de que se comprenda en la investigación, a 44 personas de mando medio, aquí hubo un autor intelectual, como quien dice, el jefe de la organización. Y a determinar quién era esa o esas personas, está centrado el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, se iniciarán las acciones legales en contra de los funcionarios de la Contraloría Moyubamba que evacuaron un informe aparentemente nada transparente. Se conversó el tema, me parece que el doctor Defford también va a presentar una moción para, de algún tipo de sanción a la primera comisión que emitió el informe, que es un informe de la Contraloría Moyubamba. Lo que yo tengo entendido es que la Contraloría ya del Lima ya ha pedido investigación. Y también tengo entendido que la Fiscalía Anticorrupción, como es su función de todo fiscal ante un hecho ilícito de conocer, ya también estaría formalizando la denuncia contra los tres funcionarios. Aparte, quizás le sacaran una sanción administrativa, pero eso es secundario. Pero la cuestión penal, si tiene condensación penal, su acciona. Al SAT le corresponde a Ceres el seguimiento del proceso, como a toda institución que ve vulnerado algunos de sus derechos, ver la forma de recuperar ese dinero, que es un dinero de la población, que le han dado para el municipio, para que el municipio administre esos impuestos y tributos en general. Y bueno, evaluar. En este momento estamos en plena evaluación, hemos venido haciendo seguimiento de todo esto, evaluar cualquiera de las denuncias que puedan haber tanto con otras personas, con terceras personas, como de repente los mismos trabajadores que podrían todavía estar acá, dentro del SAT. Vamos a ver la cuestión administrativa y esos son temas que deben ir cumpliendo el debido proceso para no tener problemas más adelante. Y en segunda instancia, lo que ha trabajado a continuación de este proceso la comisión de reestructuración, que las cosas ahora puedan plasmarse de una manera, de un nuevo SAT con las reestructuraciones adecuadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!